Había un cura que tenía 12 pajaritos que todos los días los soltaba y siempre regresaban a sus jaulas. Resulta que un domingo los soltó por la mañana como de costumbre, pero solo regresaron 11. El cura salió a buscar su pajarito, no lo encontró. Cuando llegó la hora de celebrar la misa, muy preocupado preguntó, ¿Quién tiene un pajarito? Se levantaron todos los hombres. Dice el cura, discúlpeme, me expresé mal. ¿Quién de ustedes ha visto un pajarito? Y se levantaron todas las mujeres. Dice el cura, no, 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 lo que quise decir es, ¿Quién ha visto mi pajarito? Y se levantaron todas las mongares. Resulta que un tipo iba conduciendo su coche a gran velocidad y en sentido vertical a la ruta que él llevaba, iba a otro coche, también a gran velocidad, siendo conducido por una hermosa dama. Resulta que la dama, un poco distraída, no vio la señal de pare en la intersección y su coche ha colisionado brutalmente contra el coche de aquel tipo, quedando totalmente destrozados, pero ambos salieron ilesos. La dama muy astuta, al darse cuenta que ella era la culpable de aquel accidente, se dirigió a aquel tipo con una voz bastante sensual y le dijo, ¡Ay, cariño! ¿Estás bien, mi amor? ¡Ay, no! Esto tiene que ser una señal divina. Mira cómo quedaron nuestros coches y tú y yo estamos totalmente ilesos. ¡Esto tiene que ser una señal de Dios que quiere que ambos estemos juntos para siempre! ¿No crees? Claro, aquel hombre inocente temblaba del susto, solamente se le ocurrió decir, ¡Amén! La dama se da cuenta que en un pequeño arbusto había en su caja una botella de licor totalmente sana. Y le dice el tipo, ¡Mira, mi amor! ¡No cabe duda que esta es una señal del cielo! ¡Una botella de tragos totalmente sana! ¡Mira cómo están los coches! ¿No crees que el señor encima quiere que tú y yo celebremos? Pero aquel tipo estaba tan nervioso por el accidente que otra vez le dice, ¡Amén! La dama destapa la botella, se la entrega el tipo y le dice, ¡Relájate, mi vida! ¡Tómate un buen trago para que se te pase ese susto que tienes! Y este a lo Vicente Fernández se le empila y del susto se la bebe casi hasta la mitad. Se le entrega a la dama y le dice, ¡Ahora toma tú! Ella muy segura de sí misma le dice, ¡No, mi amor! ¡Quédate tú con ella! Yo prefiero esperar a que venga la policía, nos haga la prueba de arperia y le termine la culpabilidad del accidente. ¡Moraleca! La astucia de una mujer es tan grande como su belleza y la debilidad de un hombre es tan grande como su calentura. La maestra que está explicando una clase en el pizarrón, de pronto se le cayó la tiza y se agachó de frente a recogerla sin acordarse que en ese momento llevaba minifaldas. Los alumnos inmediatamente empezaron a reírse, puesto que la forma en que se agachó a recoger la tiza no era la más adecuada. Rápidamente se levantó un poco avergonzada y le dice, ¡Díganme por qué se ríen y qué vieron o serán suspendidos! ¡A ver Jaimito, tú qué viste! Dice Jaimito, bueno señorita, sinceramente yo solo le vi las piernas, dice la maestra. ¡Queda suspendido durante una semana! ¡A ver Raulito, tú qué viste! Dice Raulito, bueno señorita, yo sinceramente solo vi que abrió las piernas. Y le dice la maestra, ¡Suspendido por un mes! La maestra no se atrevía a preguntarle a Pepito porque presentía que le iba a salir con cualquier cosa. Pero al darse cuenta que éste aún seguía riendo, le preguntó, ¡Ajá Pepito, tú de qué tanto te ríes y qué viste! Dice Pepito, bueno señorita. Según lo que yo vi, para ahorrarle tiempo, creo que tengo como tres años de suspensión. Dos amigos latinos que eran bastante ostentosos se encuentran en España y entran a un lujoso restaurante y ambos piden la comida y la bebida más costosa. Y empiezan a comer y a beber, traigan más mariscos, traigan más bebidas. Al rato dice uno, ¡Por favor camarero, tráigame la cuenta! Dice el camarero, ¡Son 180 euros! Y ambos se miraron las caras y dice uno, ¡Pues madre! Algo costosito, ¿no? Dice, pero no te preocupes, yo pago. Dice el otro, ¡No, ni más faltaba, yo pago! Dice, ¡No, no, no, tranquilo! ¡Yo pago! Dice, ¡No, no, no! ¿Cómo se te ocurre? Para mí eso no es nada. Yo pago, la próxima invita tú. Total es que una hora y nada que se decidían y el camarero de pie les dice, ¡Tranquilo, yo les tengo la solución! Va y trae dos cubetas llenas de agua y les dice, ¡Metan la cabeza aquí! El primero que la saque, ese paga. Y se ahogaron los dos. Al tipo que le da un preinfarto, lo llevan a la clínica, lo estabilizan. Y a los dos o tres días que ya está mejor, lo van a pasar a planta, le entregan en una bolsa las pertenencias a la esposa. El reloj, la cadena, el anillo, la billetera. Y como cosa rara de algunas, no todas, algunas mujeres, quiso revisar la billetera del esposo. Y encontró un billete de lotería. Y dice, bueno, de pronto no todo sea malo, vamos a ver si ha ganado algo. Salió a averiguar a una agencia de lotería y se dio cuenta que el esposo se había sacado el gordo. ¡Cuatrocientos mil euros! Y se puso a analizar, dice, ¿Cómo hago para decirle a mi esposo en el estado en que está? No, ese tipo termina muriendo. Entonces decidió llamar al hermano que era psicólogo para que le diera la noticia. Le cuenta lo sucedido al hermano. Le dice, no te preocupes hermanita querida, yo de la manera más sutil le voy a dar la noticia. El tipo se dirige a la clínica e inmediatamente iba maquinando en su cabeza. Sutil, ni se imagina, le voy a dar la noticia contundente para que le dé un infarto y mi hermana se quede con todo. Llega a la clínica, le dice, cuñado, te ganaste la lotería, dice el cuñado. No da, si eso es verdad, yo te doy la mitad del dinero. Le dio un infarto, güey, cuñado. El tipo que andaba complejado porque no tenía dientes y como pudo se consiguió el dinero para comprar una prótesis dental y darle la sorpresa a la esposa. Así fue, le colocaron su caja de dientes y cuando llegó a la casa, que entró, vio donde estaba la esposa de espaldas haciendo algo en la cocina. Se le fue por detrás y le dio un mordisquito en el cuello, que esa mujer se retorció de la emoción. Tanto así fue el placer que sintió que se le salió un gas. Y ella, sin darse vuelta, le dice, ay, Dios, pero nunca me habías hecho sentir tanto placer, Dios mío. Y el tipo le susurra al oído, adivina quién soy. Y dice ella, ay, ya, vecino, tenga cuidado que el chimuelo de mi marido está por llegar. El otro día llegué a la casa de mi amigo Roberto y me di cuenta que la que manda es la mujer. Porque le pegó un grito delante de mí y le dijo, muevas a ver, hacer el almuerzo. Claro que él, para no quedar mal delante de mí, también le pegó otro. Le digo, espérese que estoy lavando la ropa. Claro que en mi casa sí no pasa eso, no señor. En mi casa se hace lo que yo obedezco. Es que mi mujer es muy complicada, hermano, vea, mi mujer es tan complicada que si se le aparece el príncipe azul, no es el tono de azul que ella quería, hermano. Vea, yo la comparo con un perro Doberman. Por la mañana se levanta ladrando, todo el día gruñendo, y por las noches no reconoce al dueño. El otro día me dijo, Eliezer, esa plata que usted está trayendo no está alcanzando para nada. Vaya y vígalo a su jefe que le sube el sueldo. Ahí mismo llegué yo donde mi jefe y le dije, Jefe, que mi mujer le manda a decir que me sube el sueldo. Ahí mismo mi jefe me dijo, Espérese, a ver, yo le pido permiso a la mía, a ver, ya estoy listo. El tipo que está con una vaca a la orilla de la vía pidiendo un aventón, cuando de pronto se detiene un auto de carrera, y el tipo le pregunta, Caballero, ¿hacia dónde se dirige? Y le responde, Señor, voy a la ciudad, ¿me podría hacer el favor de llevarme? Y dice, bueno, yo a usted lo puedo llevar, pero la vaca... Y él le dice, no te preocupes, la vaca se va detrás. Dice, ¿cómo que se va detrás? Sí, sí, ella está acostumbrada, no se preocupe. Bueno, el tipo se montó en el auto, el conductor del auto cada rato miraba por el retrovisor, la vaca detrás. Aceleró un poco a ver si la vaca se quedaba. Y nada, la vaca detrás. Iba a 80, 90, 100, y la vaca detrás, y el tipo miró al dueño de la vaca sorprendido, y le dice, oiga, ¿y esta vaca qué? ¿De otro planeta? Y dice, no te preocupes, déle rápido, que esa vaca está acostumbrada a correr mucho. Siguió el tipo acelerando, llegan a una autopista, y aceleró a 120, 130, 140, y mira por el retrovisor, y la vaca con la lengua afuera, y le dice, oiga, la vaca como que viene cansada, porque ya trae la lengua afuera, y le dice el tipo, ¿de qué lado la trae? Y le dice, del lado izquierdo, y dice, no te preocupes, está pidiendo vía porque te quiere adelantar. El tipo que estaba en el supermercado, de pronto se dio cuenta que una señora lo miraba, y él, y la señora, hasta que no se aguantó, y fue donde ella y le dijo, perdón, ¿nos conocemos? Y ella le dijo, yo creo que usted es el padre de uno de mis niños. Y le dice, ay, no me diga, no me diga, no me diga que usted es la bailarina exótica, la estericera que estuvo en mi despedida, solteros. Uy, esa boda, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que nos fuimos hacia el jardín, y ahí hicimos de todo, y luego terminamos en la mesa de billar? Ustedes, ustedes, y dice, no, ¿y entonces de dónde? No, señor, yo soy la profesora del colegio, y usted es el padre de uno de mis niños. Bueno, eso es algo que se lo escuché a un caballero, y me encantó. Y nos dice claramente que en África, utilizan al búfalo para extraer el fruto de la palma africana. Y se le preguntó a un experto, ¿cuáles eran las ventajas para utilizar estos animales en dicha tarea, en vez de maquinaria? Y este les respondió, poseen fuerza para jalar grandes cantidades de frutas. No perjudican el suelo como lo haría un tractor, pero lo más impresionante fue cuando afirmó que estos animales tenían doble tracción delantera. Y le preguntaron, ¿y cuál es esa doble tracción al experto? Y este respondió, cuando hay mucho lodo, o una cuesta muy empinada difícil de subir con la carga, el búfalo dobla sus patas delanteras, e impresionantemente sube la cuesta con sus rodillas. El Salmo 92.10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Así mis queridos amigos, que cuando estemos en momentos de angustias, y veamos muy difícil el problema, simplemente utilicemos la doble del búfalo. doblemos rodillas, y oremos a nuestro Padre que está en los cielos, entreguémosles nuestras cargas, y así subiremos esa cuesta empinada que estamos atravesando. Que Dios te bendiga. Ok, quiero decirles que estas son enseñanzas que me gustan mucho, y que yo las quiero compartir con ustedes. No estoy predicando, no tengo la potestad de hacerlo. Les pido disculpas si confunden mi contenido. Simplemente quiero darles a conocer algo que a mí me ha gustado, y me ha ayudado mucho espiritualmente. Muchas gracias.